Cultura. Literatura. Arte. Esto es Manantial Entrarrenas. Aniversario del natalicio de Emiliano Carranza. Su vida inició el 9 de diciembre de 1905 en Ramos, Arispe, Coahuila. Su padre, Sebastián Carranza Cepeda, fue comerciante y funcionario. El hermano de él, su tío, era Venustiano Carranza, quien fue senador, gobernador, y en 1913 llamó a la rebelión armada por la restitución del orden constitucional contra Victoriano Huerta. Fue impulsor de la Constitución de 1917 y luego presidente de nuestro país hasta 1920. Emilio Carranza, con apenas 20 años, se graduó como teniente piloto aviador de la Fuerza Aérea a la edad de 22 años. Se hizo héroe nacional al realizar un nuevo récord por el tercer vuelo más largo en solitario y sin escalas en la historia de la aviación hasta ese momento. Al volar 3.000 kilómetros de San Diego, California, a la Ciudad de México en 18 horas, en un poco más de 18 horas. Como respuesta al vuelo de buena voluntad que había realizado en 1927 el afamado piloto estadounidense Charles Lindbergh, de Washington a la capital mexicana, Emilio Carranza decidió corresponder a la hazaña un año después, en 1928. Contaba en ese momento con escasos 23 años de edad. A bordo del avión nombrado México-Excelsior, despegó de los llanos de Balbuena en la Ciudad de México con dirección a Washington. Su vuelo se vio afectado debido al clima y a la neblina, por lo que debió de aterrizar previamente en Carolina del Norte. Es importante recordar que uno de los grandes riesgos de la aviación, en especial en aquellos tiempos, son las condiciones meteorológicas. A su arribo a la capital de los Estados Unidos fue recibido por el canciller Robert Holtz, también el embajador del vecino país Miguel Tellez, y otros funcionarios de alto nivel. Al siguiente día se entrevistó con el presidente y presentó sus respetos a los soldados y aviadores que perdieron la vida en la Primera Guerra Mundial. En el Cementerio Nacional de Arlington, Virginia, después voló a Nueva York, donde fue recibido como un héroe por los habitantes del lugar, y las autoridades le otorgaron las llaves de la ciudad, en señal a su valentía, a su honor y distinción al frente del pueblo estadounidense. El día 13 despegó de Nueva York, frente a la tormenta, y poco después su aeronave se destruyó en los bosques de Nueva York. La aeronave y el cuerpo del destacado piloto mexicano fueron a encontrarlos un día después, se les recuerda, en calles de varias ciudades del país. Su nombre fue asignado a un poblado, parte del municipio de Vega de la Torre, en el estado de Veracruz, Emilio Carranza. La editorial Manantial Entre Arenas lo recuerda con este sencillo homenaje. Hasta la próxima.